Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War 2 Estamos aquí con Atlas Nos contó su historia, que vimos Cómo fue desterrado Al Hades Y hemos conseguido su habilidad, el temblor de Atlas Ehm... ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no tengo ni idea Hola Vale, tenemos el temblor de Atlas Hay que probarlo, ¿no? Tenemos para realizar tierra destructiva Hostia, vale, 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 mete esto, ¿eh? Vale, pues... Bien, ¿no? Bastante bien, bastante bien esto del temblor de Atlas ¿Es ahora mismo una magia infinita? Sí, ¿no? Vale, pues si tengo magia infinita A reventar aquí a todos Venga, venga Hostia, este está roto, ¿eh? Este va a gastar mucha magia seguro Hostias Sí, 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 ¿eh? Vale, esto es amor de... Es amor de gratis que no están dando a nadie Uff, es que yo metí mucho, ¿eh? Venga Gracias, Atlas Lo que Gaia dice es cierto Fantasma de Esparta Eres un guerrero capaz Y un aliado digno de los titanes Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino Nadie Ni siquiera un titán sabe cómo llegar a su templo Pero se dice Que el que lo haga Obtendrá un gran poder Te he dado la magia que me quedaba, espartano Y te ayudaré a cruzar el gran abismo Eso es lo que puedo ofrecer Ok Ok Muchos dependen de mi éxito Muchos dependen de mi éxito Pues vamos a intentar no defraudar Atrás Vamos a guardar la partida Estamos ya acercándonos claramente al final Eso no nos queda, por ejemplo Pues un arma por conseguir Ya hemos conseguido toda la magia Hemos conseguido todas las tres armas Secundarias, digamos Y estamos ya, pues eso Afrontando Afrontando claramente el final Esto... Esto qué Es que no estaba seguro No estaba seguro de si podía saltar ahí Tengo que saltar para atrás Efectivamente tenía que saltar para atrás Pero otra vez subir aquí Vida... Sí, 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 sí Y para adelante Vámonos El Palacio de los Hados Esto cerrado Veo ahí eso Que no sé para qué servirá Me opción o palanca Vale, sí Esta ya me la olía yo Esta ya me la olía yo Venga tú No lo vas a hacer Venga Hola, buenas tardes Buena hostia me ha pegado Oye, una cosita Hemos desbloqueado el temblor de Atlas Vamos a subirlo Vamos a subirlo Mejora el temblor de tierra Aumento de la edad Vale La siguiente cuesta 10.000 Pues es una habilidad bastante Bueno, a ver Yo creo que merece la pena invertirme A ver Vosotros No lo metéis Espera tú Pa' abajo Pa' abajo Te lo llevo ahí Muy cómodo Mira Va, no lo he dado A ver ¿Tú qué haces? ¿Qué haces con los explosivos? Para tu casa Eh, tú Estás un poquito pesado No basta tanto Lo del temblor de Atlas Solo que gastaría más Pa' aquí Pa' que me apena Pa' que no lo he matado a los dos Uh, que no le doy Ahora La llave Estoy aquí Destrozando No me llames a nadie Mira, mira Que no me he dejado pegarle Mientras estaba llamando Tío, ¿cuántos vais a venir aquí ahora, tío? ¿Vais a venir aquí ahora? Se me ha olvidado que tenía ¿Lo he matado? Sí Eh, se me ha olvidado que tenía el escudo Para reflejar los Para reflejar los proyectiles Me había olvidado Eh, ¿abres? Ah, que no abres Molestando al débil Eh, sí Molestando al débil Supongo que lo dirán por mí, ¿no? Que yo soy el débil En este caso Eh, pero eso no se abre Me ha olvidado que esto no se abre ¿Me ha dejado subir? Estoy tomando perspectiva, eh A ver si A ver si veo algo Lo único que veo es esto que está aquí saliendo No, no, no Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto ¿Cuántas vueltas hay que darle a esto, tú? Bueno Eh, igual hay que darle Siete vueltas Vale, voy a darle Ah, vale, vale Que se queda ya Iba a darle un poco más de margen Para poder subir y Y pasar No ha hecho falta Palanquita en todo el medio Aquí Aquí está para que la priente Para que la accione Mejor dicho Aquí hay algo Mejor ves ¿No salió? Dale Vale Más enemigos no, por favor Eh, ¿qué? 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 No, no, no Pero sí Ah, ya me dio salido de ahí, tío Eh ¿Lo que es, tú? ¿Qué me han echado aquí entre arañas? ¿Qué? ¿Qué? ¿qué es lo que es? ¿de repente aquí no lanzas estas? Oye Déjame vivir Corre, 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 corre No me lo puedo creer Uff ¡Qué pereza de enemigos! Con las telarañas Y con los pinchos Las lanzas están saliendo desde el suelo Uff, 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 uff ¡Qué pereza, eh! ¡Qué pereza me está dando esta parte, eh! Pues espérate, espérate Le he pegado, eh Una hostia Ah, ah Ah, claro, claro No escucho porque es que lo he sacado de los cascos Vale, el El cable de audio Que me han conectado los cascos No es fijo Es uno que se puede quitar y poner Y lo voy a quitar de la hostia Vale, vale, vale Sigue, 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 sigue Voy a matar a los bichos estos, ¿vale? No creo que los bichos estos sean ilimitados Eh Me dejamos de verdad Estaba saltando y moviendo de hacia el lado Y me estaba bloqueando Que hayan puesto a esos bichos Que te tiran las telarañas estas Para dejarte Claro, un sitio No es casualidad, evidentemente Me olvido de cofres, eh Me olvido de cofres y de todo Solo quiero matar a los bichos estos Joder Joder Pero que Sigue encerrada las puertas, tú Pero cuando se me abren las puertas Ya no me están dando orbes Ya aquí tenemos que encontrar alguna solución ¿Esto es la salida o algo? ¿Eso se puede? R1 dice ¿R1 para qué? Dejadme, 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 dejadme Dejadme Mueras Vale No sé qué es lo que he conseguido con esto Ah, vale Esto es lo que tenía que hacer Vale Dejan de salir ya Tres mil pinchos del suelo ¿No? Vale, eso sí Queda todo cerrado Ah, no, queda todo abierto Joder Pero ya vas a ver No me habría complicado antes Intentando coger Los cofres estos ¿Algo más? Sí Ese señor lleva algo ¿Lo tiene, señor? Mango de manivela Hostias Este es el que vimos Hostias Este lo vimos hace 80 años, ¿no? En el mango de la manivela esta Hostias Hasta aquí ha llegado, eh Mira Ha llegado lejos Ha llegado lejos, eh Ha acabado muriendo Pero que no ha llegado lejos Bueno Derecho a la izquierda Derecho Bueno, pues va a ser izquierda Puedo va a ser izquierda Uh, lagazo, lagazo Diez mil y pico, eh Once mil cuatrocientos Estamos para mejorar esto otra vez, eh Voy a hacerlo Voy a hacerlo Es un ataque que me gusta, eh Eh, tira destructiva L2 Pulsar círculo Bueno, lo tenemos al máximo Ok, yo creo que ya los orbes que tengo Los voy a dejar para el próximo Lo próximo que encuentre Que no sé qué será Eso es otra palanca Que palanca es en todas partes, eh Palanca es para todo, eh Es un simulador de accionar palancas No va a molestarme nadie, ¿verdad? No, no va a molestarme nadie Pues palanca No tengo muy claro para qué ha servido Te la pones que hay que darle, eh Pero no tengo muy claro para qué ha servido Has colocado el mango de la manivela Y esto sirve para Girar ¿Qué es lo que estoy girando? Está muy bien girar esto, eh Pero es que no sé qué es lo que estoy girando Le da la posibilidad de detener el tiempo Así que voy a girarlo Voy a llegar al tope Voy a parar el tiempo Y lo que estoy quitando son las llamas, ¿verdad? Vale, estoy quitando las llamas Vale, creo que bien, ¿no? Creo que sí Creo que bien, correcto Eh, guardando archivo Muy bien Por aquí arriba Pues por aquí arriba, por ejemplo Subimos Eh Eh Sí, va Tengo toda la mitad que esto es para ganar altura ¿Para ganar altura para qué? ¿Cómo no te crees que haya ganado mucha altura, eh? Ni quiero menos 100 ni falta Sí, venga Eh ¿A qué velocidad quieres que vaya, amigo? Joder, me tendría que haber quedado más tiempo ahí en el En la mierda esa Pero, hostias Esto, esto hay que hacerlo rápido, eh Hay que hacerlo muy rápido, eh Bueno, muy rápido O quedarse esperando un poquito más para coger más altura ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Espera, espera, espera ¿Qué haces pegando? Si te estoy pegando yo Si te estoy pegando Anda, anda ya, patitos Saca la lanza, saca la lanza Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, patitos Parece Zeus Este con las barbas Parece probablemente sea No sé por qué No sé por qué he tenido la sensación de que había algo ahí en la derecha No hay nada Venga Tube ¿Ves? Paquete No me deja subir aquí Vale, eso te iba a decir Esto tenía que servir para algo Vale, servía para algo Y ahora esto puedo moverlo ¿Para qué puedo moverlo? Tengo que... Será para la siguiente sala Aquí lo puedo hacer Auditorio de la Kessis Esto es una puerta que se puede abrir Esto es un libro Ya me cuentan Que a la derecha hay algo Lo he escrito en un idioma que no puedes leer De momento el bloqueo se lo dejo ahí Porque no sé para qué ¿Qué está aquí? ¿A dónde me estoy llevando yo a este señor? Ahora por la cara Este señor que además está vivo Que esto no es un cadáver Está rezando Vale, me tengo que traer el bloque para acá Porque el señor ese Lo tendré que llevar a alguna parte Ah, vale El señor ese es el que nos va a leer Vale, ese es el que nos va a leer esto Pero para que nos lea esto Antes tenemos que llevar el bloque Para que la puerta se quede abierta Y el país Vamos, vamos Vale, era dos Vamos a limpiar Ah, pero más fuerte, más fuerte Con más ganas Con más ímpetu Con más ímpetu Bueno Vamos Vale, vale, vale Vale, y ahora Este señor de aquí Vente para acá Vente para acá que te rescato Venga Y tú A leer A leer Explícame lo que pone ahí Debes proteger al traductor Vale, para protegerlo A mí se me ocurre dejarlo aquí tirado Tampoco veo tanta dificultad Bueno No voy a pelear con el traductor Encima Doy por hecho que no van a aparecer enemigos otra vez Oh, doy por hecho Y además estoy mirando la vida del traductor Y veo que no bajan Probablemente va a aparecer una segunda oleada Hola Eh, sí Sí que va a aparecer una segunda oleada Hostias Me lo va a enganchar a pegar Tú Hostias ¿Cómo mete eso, chaval? Y además se ve Se ve como una animación súper espectacular ¿No? De la tierra moviéndose Me gusta Venga Lázalo otra vez Esto lo ha pasado con los huevos A ver Venga, segunda oleada Superada Y ese tío está entera de vida No se me dice Protégelo Bueno No puedo ver a nadie Que vaya a poner a atacarle A ver Dime que no hay más oleadas Te va a esconderse con el libro directamente Pero aquí igual se lo vamos a poner, eh Hostias Este tiene que quitarlo de medio ya Este tiene que quitarlo de medio ya Este empieza a invocar aquí Minotauros Y la tenemos Dime que no hay ninguno más de estos Sí, sí, sí Fuera, 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 fuera Vale, ahora sí están pegando el otro Hostias, que hay dos más de estos invocadores Poco, paga, paga Deja de burrarte Deja de burrarte Deja de burrarte Venga, fuera, fuera Venga, fuera, fuera Vale Lo tenemos, lo tenemos Oye Claro Ya hemos comprobado Que puedo defender al traductor Tampoco hace falta Estar aquí tres horas Oye, ¿y a este señor qué pasa? ¿Vive aquí eternamente esperando Que alguien lo saque de ahí Para que lea el libro? Venga, anda Joder, que tengo que darle Vale, vale, vale No, no, que si te vas a poner tonto Venga, lee Venga Que siga leyendo ¿Cómo no puedes hacerlo? ¿Quieres que te revienta la cabeza o qué? Aceptad este sacrificio de mi sangre Ah, por eso no quería leerlo Vale, vale, vale Vale, vale No entendía por qué no quería leerlo Claro Cuando ha leído al final Cuando ha leído al final Tenía más sentido ¿Lo que es? Bueno, parece que este señor No ha sobrevivido Mira la sangre corriendo por ahí Buen trabajo, viejo guerrero Con este sacrificio Has demostrado tu resolución Para encontrar a las hermanas del destino Sin embargo Esto es más fácil Que llevar su decisión Y obtener una audiencia con nosotras Hay veces que cuando los pones así Te pone como El audio como Que se escucha mal, ¿no? Pero que está hecho a propósito Que se escucha así Es que hay veces que Que ni te enteras No me he enterado muy bien De lo que ha dicho, la verdad La llave del carnero Vale Vámonos Vale, me voy a curar Me curo y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué te ves? Vale, vale ¿Listo? ¿Sí? Uf, tenía toda la pinta, eh Desde el punto de guardados Tenía toda, toda, toda la pinta Guarda, guarda Guarda completa Vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde? ¿Lo ves? Para mí Un ojo de borgona Uy Una pluma Vale Sala con Sala con muchas cosas Veo por ahí una puerta Ahí hay una salida Esto no sé exactamente Cómo se llama Pero sí Es un Cuento Vale, por aquí atrás Hay otra puerta Escaleras Que esto es por donde he venido yo Otras escaleras Ahí arriba Vale, sala grande Sala grande Con muchas cositas que ver Vamos a acercarnos Por ejemplo A esta puerta Necesitas el cráneo Del guerrero ¿Sí? ¿Esto otro? Una talla de Boreas El dios del viento del norte Vale, pero no puedo interactuar con eso ¿Y esto qué? Aquí puedo poner la llave del carnero, ¿verdad? Sí Estoy de toda la puerta con la llave del carnero Vale, vamos a ir por aquí, por ejemplo Quiero que haya otra que está abierta Pero bueno Ya está y No vemos Y de todas formas habrá que verlas todas ¿Estos van a salir disparados ahora? ¿O alguna cosa rara? ¿O qué? No extrañaría Voy a ir una rueda moviéndose Bueno, ya veremos Ya veremos si llega el templo sagrado o no No sé qué tengo que hacer Voy a matar a estos Y no sé si matándolos a todos A lo mejor no se paran No sé Yo tampoco veo ningún sitio Al que pueda saltar Ni que pueda hacer nada No, no Golpeando eso no voy a conseguir nada Eh, ¿qué? Estoy un poco ahora mismo Que no sé muy bien qué hacer Voy a ir matando a esta gente Y... Y pa'lante Ava, 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 ava Uf ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Uf Imaginaba que era lo que me iba a hacer Bueno, las hermanas por lo visto No quieren que yo llegue Bueno, no me da igual Voy a llegar Todos sabemos que voy a acabar llegando Aquí hay orbes Voy a llevar Estamos en un poco más de 4.000 Vale, para arriba Estos son los dioses Estos son los dioses Hay cosas más importantes que tu venganza Estos son los dioses del Olimpo Estos son indestructibles No reconozco a los dioses, la verdad Reconozco a Zeus Atenea Y este es Ares Dios que ha ido de la guerra Zeus, rey de los dioses A lo que dice nada Pero es Atenea Este es Este es el poseído Eh, Erios Dios del Sol Vale Y Hades Dios del Impro Vale, pues tenemos esto Tenemos esto también Ojo Una pluma Vale, pues tenemos un poquito más de magia Tenemos ahora mismo más magia que salud Yo creo que me he dejado ojos de gorgón en algún sitio Costaría que sí Vale, veo que eso Si, me estás enseñando que hay un punto de guardado Que puedo ir pasando esto por arriba ¿Cómo? ¿Me ando? Ah, no, por la cornisa, joder Yo intentando planear, ¿no? Planear me habría valido para la primera Pero ya a partir de ahí Me ha caído Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale ¿Qué? Y por ahí se puede seguir Pero yo No lo voy a hacer Chicos, es mejor este episodio aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chau Game over ¡Suscríbete!